Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano TV que como todas las semanas presentamos aquí desde Argentina para todo el mundo. Estamos volviendo recién de Venezuela, de Caracas, donde se realizó el primer encuentro mundial contra el fascismo, el neofascismo y otras experiencias similares. Con toda voluntad y también con la idea de lo que es necesario hacerlo, hay que hacerlo ya, Venezuela convocó a este evento y nada mejor que ese territorio que está luchando contra el fascismo desde hace mucho tiempo y es hackeado por el imperialismo y la idea de recolonización en América Latina para convocar una actividad de estas características. Concurrieron 1.200 delegados y delegadas de todo el mundo, 95 países estuvieron representados de todos los continentes y durante los dos días que duró este evento hubo talleres y conversatorios vinculados a distintos aspectos de la ofensiva de la extrema derecha y el fascismo contra nuestros pueblos. El evento fue abierto por Delsi Rodríguez, la vicepresidenta, quien fue muy clara en sus conceptos diciendo que Venezuela está decidida a luchar contra cualquier tipo de injerencismo y cualquier idea de involucionar todo lo que se ha hecho desde diciembre de 1998 en que ganó las elecciones Hugo Chávez hasta el presente. Por supuesto que la participación del ministro y vicepresidente del Partido Socialista Unido a Venezuela, Diosdado Cabello, también dejaron claramente establecida la idea de que la unidad pueblo-fuerzas armadas con las milicias siguen siendo el factor fundamental de la consolidación de la revolución bolivariana. Revolución que por otra parte avanza, no está detenida, lo hemos dicho en otras oportunidades, un país que construye para su gente, para sus gentes humildes, pero también para las clases medias, más de 5 millones de viviendas, un país que está atenta a la educación y a la salud de su pueblo y que además, en medio de la presión internacional, la presión de la oposición interna, sigue avanzando y construyendo una posibilidad de acercarse cada vez más al socialismo, está demostrando que es un país con absoluta solidez y consolidación de las ideas que tanto representaba el comandante Hugo Chávez y el legado que él dejó, como lo que hoy Nicolás Maduro lleva adelante. Nicolás Maduro fue el hombre que cerró este encuentro después de, como les decíamos, varios conversatorios donde intervinieron distintas personalidades de la lucha latinoamericana, africana, asiática, también la presencia de delegados rusos fue muy notoria y Nicolás Maduro nos mostró claramente lo que está ocurriendo con esta oposición que no se resigna haber perdido la elección y que trata de mover las aguas internacionales para ver si puede, de alguna manera, seguir jugando a aspirar a derrocar a un presidente que legítimamente les ganó y que va a asumir el 10 de enero próximo la nueva etapa de la presidencia en esta revolución que sigue gozando de buena salud. Allí hubo etapa, en el discurso Maduro hubo momentos emotivos cuando hizo subir al escenario del espacio de la Carlota donde estábamos todos los delegados y delegadas, a las familias de quienes fueron asesinados el 29, asesinadas, sobre todo el 29 de julio, un día después de las elecciones. Se abrazó con ellos y les prometió, por supuesto, justicia para los reclamos de que los asesinos sean juzgados realmente y pasen sus días en la cárcel por todo lo que han hecho. También estuvimos en La Guaira donde el enemigo interno atacó fuertemente en la noche del 28 de julio y el 29, tirando abajo la estatua de Hugo Chávez, quemando un mercado comunitario, quemando centros de votación, pero estuvimos precisamente en la restauración de esa estatua, en la restauración de todo lo que se había destruido, con una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a movimientos sociales que volvieron a ratificar su apoyo a la revolución bolivariana. Queremos decirles como mensaje que, obviamente, el enemigo imperialista va a seguir intentando lo que hasta ahora le ha sido imposible lograr, que es desestabilizar y derrocar a esta revolución. Pero la inteligencia, la exquisita inteligencia bolivariana, está logrando ya éxitos muy rotundos. Ha descubierto a dos ciudadanos norteamericanos, uno de ellos Marine, en actividad, que iban a encabezar una acción terrorista importante, incluso incluían el magnicidio del presidente, y fueron capturadas primero 400 armas largas, también pistolas de puño, y ahora nuevamente ha caído otra remesa de explosivos. Estaban también vinculados ciudadanos españoles y también gente de la oposición ligados a María Corina Machado. Hay que recordar que el Mundo González arregló con el gobierno irse, y por lo menos renunciar a seguir hostilizando a la revolución, está asilado en España, veremos si cumple, pero María Corina sigue con la idea de que lograr tarde o temprano la invasión militar por parte de Estados Unidos y de Israel del territorio venezolano. Si lo intentan, se van a encontrar con un pueblo armado, con las fuerzas armadas bolivarianas totalmente leales al presidente, y con la idea de que, así como algunos países se han negado a reconocer el triunfo del 28 de julio, sobre todo los países de derecha, pero también la tibieza lamentable y vergonzosa de Brasil y de Colombia, Colombia que está sufriendo un intento de golpe de Estado también muy parecido, y que no tiene mejor idea, Petro, que separarse de esta dupla importante que podía hacer con Nicolás Maduro, pero Venezuela sigue apoyada por muchos países, Rusia, China, Irán, India, y sobre todo con los países resistentes de América Latina, en este caso Cuba, Nicaragua y por supuesto Bolivia. Así que para quienes estuvimos en este evento, nos volvimos con la idea de que hay que apoyar a Venezuela con todo, que hay que visibilizar la causa bolivariana, que hay que enfrentar al fascismo en todos nuestros países, y que siguiendo los pasos del comandante Hugo Chávez, el triunfo está asegurado si peleamos, si luchamos. O sea, la lucha se gana luchando, y en este sentido Venezuela es un ejemplo. Vamos a presentar ahora uno de los trabajos que hicimos allí, uno de ellos es una entrevista con Abel Prieto, ex ministro de Cultura de Cuba, y ahora presidente de la Casa de las Américas, con él hablamos de la importancia de este evento, y también vamos a presentar el discurso, en una parte, un fragmento importante, el discurso de Nicolás Maduro en el cierre de este Congreso Mundial contra el Fascismo. Vamos a verlo. Abel Prieto, ¿qué significa en este momento hacer, por ejemplo, como hace Venezuela ahora, una cumbre contra el fascismo? Mira, Carlos, es muy importante, muy, muy importante esta iniciativa, que se la escuché al presidente Maduro hace ya varios días, hacer un Congreso Mundial contra el Fascismo, en un momento en que ya el capitalismo está acudiendo a ese tipo de esquema donde barra todas las apariencias democráticas y reprime brutalmente a la gente que se quiere expresar. Tú has visto lo que se está haciendo con la memoria, Carlos, es terrible. Ahora, recientemente, en Chile hubo una manifestación por el 11 de septiembre, con el golpe fascista contra Allende y fue reprimida por un gobierno, vamos a decir, progresista, supuestamente. Es decir, es una violencia, un odio. Las redes sociales están ayudando mucho a la manipulación de las emociones. Mucha gente joven siguiendo a demagogos fascistas, como pasó con Miley en Argentina. Es decir, es un momento para reflexionar. Yo aspiro, Carlos, que aquí de este Congreso que organiza la Venezuela heroica, la Venezuela que está sufriendo directamente la presión, el acoso del fascismo y del imperialismo y de la derecha internacional, que salgan ideas concretas de qué podemos hacer. La idea de hacer un frente antifascista, un frente antiimperialista, de estar muy atento a las violaciones que se están cometiendo contra los derechos humanos de la gente. Los americanos, el imperio americano que se dice defensor de los derechos humanos, como sabemos, todo eso es demagógico, todas esas palabras nos pertenecen, democracia, libertad, derechos humanos son palabras de la izquierda y de pronto ahora la derecha y la ultraderecha nos han secuestrado esas palabras. Yo creo que es un momento en que es muy importante articularnos, la articulación de todos los núcleos de resistencia anticoloniales, antiimperialistas, antifascistas. Ustedes, en resumen latinoamericanos, están haciendo algo importante, precisamente yo ayer felicité a Graciela, al equipo de resumen que trabaja en Cuba, porque realmente son verdaderos luchadores en defensa de la verdad y contra el fascismo, contra el imperialismo. ¿Tú crees que lo que está ocurriendo en Palestina va a dejar esta masacre permanente, que además es vista en televisión sin que haya aparentemente una reacción acorde a lo que hacen, va a dejar una consecuencia civilizatoria, digo, en el sentido de no haber hecho lo suficiente, como dijo hace muy pocos días Canel, nos duele a todo? Eso es algo maustroso, Carlos, algo verdaderamente insólito. La pasividad de los organismos internacionales, la complicidad de gran parte de Occidente y de los Estados Unidos con este genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Además, hoy con las redes sociales se ha visto ese genocidio de modo único, yo diría. Yo he recordado ahora con el tema de las universidades, los estudiantes universitarios en Estados Unidos y en distintas ciudades de Europa protestando por Palestina, en favor de Palestina, he recordado las movilizaciones de la guerra de Vietnam. Yo recuerdo algunas fotos de los años 60, aquella niña quemada por el napalm, es decir, fotos de estas espantosas, imágenes espantosas, que le dieron la vuelta al mundo, pero hoy esas imágenes las estamos viendo los niños palestinos masacrados, las familias, mujeres, ancianos, población civil. Y es verdad que lo que está quedando es una sensación de impunidad para los genocidas y de culpa para los que no hemos hecho lo posible. De este Congreso estoy seguro que va a salir un pronunciamiento fuerte de solidaridad con el pueblo palestino y un llamado a la conciencia internacional para que no siga permitiendo estas atrocidades. Hoy se cumplen 51 años y todavía la herida está abierta. ¿Cuánto luchó el pueblo de Chile para tener un Salvador Allende? ¿Cuánta perseverancia, cuánta valentía de un líder sin igual, de uno de los gigantes de la historia grande de América Latina y del Caribe? Salvador Allende creció como líder caminando las calles y los barrios de aquel Chile de los años 40, 50, 60. Ayudó a construir uno de los movimientos populares más maravillosos que se haya conocido en la historia de la izquierda consecuente, de la izquierda valiente de nuestro continente. Un hombre sin tacha alguno, sin manchas, un demócrata, un humanista, que jugó en el terreno y con el tablero de la democracia burguesa, que algunos llaman la democracia liberal, de la democracia formal del Chile de entonces. La única revolución triunfante en nuestro continente se había hecho con las armas. Antes de Allende, otros intentaron procesos de cambio, reformas, lo que hoy llaman algunos procesos progresistas, lo llaman así. Procesos de avanzada. Lo intentó Jacobo Arben en la Guatemala de los años 50 y se le fue la maquinaria de la Internacional de las Espadas, la Internacional de la Derecha, y no le permitieron que consolidara simplemente una reforma agraria para apuntalar a nuestra hermana Guatemala por el camino del desarrollo. Lo acusaron de comunista, que era la peor acusación que podía hacer en tiempos de macartismo, el imperio norteamericano y las derechas de entonces. Hoy la peor acusación que pueden hacer es acusarlo de chavista, bolivariano. Acuse usted a cualquiera en Madrid de bolivariano y le caerán las hordas fascistas y los perseguirán. Jacobo Arben un día amaneció de golpe, como la película de Carlos Azpurba, amaneció de golpe, fue derrocado y Guatemala tuvo que soportar una invasión silenciosa de la CIA, y más de 300.000 desaparecidos, producto de las fórmulas anticomunistas. Y un mensaje muy claro, quien quiera cambios para buscar democracia e igualdad en América Latina, tendrá que hacerlo con las armas en la mano. El mensaje lo entendieron muy claramente varias generaciones. Y en 1959, un primero de enero de 1959, los ángeles barbudos que bajaron de la Sierra Maestra entraron victoriosos a La Habana, con Fidel Castro Ruz al frente, con Raúl Castro Ruz, con Ernesto Che Guevara, con Camilo Cienfuegos, el ejército de ángeles barbudos de la Sierra Maestra. La única revolución triunfante se tuvo que hacer con las armas. No dejaron alternativas. Y fue una revolución que buscó los derechos postergados a la independencia, a la soberanía, a la autodeterminación y sus derechos a construir su propio modelo económico y social. Salvador Allende fue un gran amigo de la revolución cubana desde el primer segundo hasta el último segundo que suspiró en su vida. Porque Salvador Allende como presidente de Chile no fue un cobarde, no negó a la revolución cubana, no negó a los revolucionarios, no se prestó para que el imperialismo lo utilizara desde la izquierda para tratar de dañar a Fidel, a Cuba y a su revolución. No fue un cobarde. Y en Venezuela tenemos una expresión que no sé si tiene traducción. Al que le cae, le chupa. No sé si tiene traducción. En México se dice así. Al que le cae, le chupa. ¿En España? ¿En Cuba? Bueno. Al que le cae, le chupa, pues. Que en Santiago de Chile averigüen. Al que le cae, le chupa. ¿Cómo hace falta un Salvador Allende con su valentía, con su honor, con su aplomo, con su liderazgo al frente de Chile? Algún día se abrirán las grandes alamedas y el pueblo de Chile tomará el poder verdaderamente en la moneda. Y habrá un verdadero líder para el pueblo de Chile. Y no habrá más traiciones en Chile. Nosotros hicimos una campaña de movilización de fuerza propositiva. Hicimos una campaña pedagógica. Pusimos en el centro el debate en todos los pueblos y ciudades que recorrimos. Pusimos en el centro el debate la propuesta del plan de las siete transformaciones para una nueva época de transición al socialismo rumbo al 2031. Hicimos una campaña programática, propositiva, de contenido. Una campaña difundiendo nuestra ideología del árbol de las tres raíces. Promoviendo las ideas para los cambios y transformaciones que el pueblo de Venezuela demanda, exige, propone asumiendo la crítica de un pueblo que quiere grandes cambios dentro de la revolución y con su revolución. Siempre le doy la bienvenida a la crítica certera, a la autocrítica, más si viene del pueblo humilde, de la gente de a pie, de la gente que ha sufrido, de la gente que ha luchado, del pueblo heroico y estoico que no se ha rendido, que no se rendirá jamás bienvenida la interpelación del pueblo para la búsqueda de caminos que nos lleven a superarnos, que nos lleven a superarnos, que lleven a superar las heridas económicas, sociales, política, psicológica, de la agresión imperial de tantos años. hay que verle la cara hermanos y hermanas del mundo a lo que hemos pasado. Un país que perdió producto de las sanciones criminales el 99% de sus ingresos. Pasamos en un año de 56 mil millones de dólares al otro año a 700 millones de dólares. Un país que aún no recupera sus ingresos naturales. el año pasado llegamos en global 5 mil millones de dólares. Este año pudiéramos llegar a unos 10 mil. Pero un país que se negó a rendirse, un país que tuvo un plan en cada etapa de resistencia, un país que ha visto de su ingenio, de su inteligencia y de su resistencia ha visto como ha nacido un milagro económico. Algunos dicen que es un milagro. Algunos dicen no es un milagro, es un plan. Yo digo es un milagro producto de un plan maravilloso sobre la base de la resistencia de un pueblo que se negó a rendirse. un país que vio el 80% del desabastecimiento en sus calles. Ustedes recuerdan cómo en los noticieros de sus países aparecían colas de miles de venezolanos haciendo para tratar de conseguir lo que pudiera conseguir. nuestro pueblo llegó a resistir comiendo sardinas. Afortunadamente, ¿ustedes saben por qué comíamos sardinas? ¿Ustedes saben por qué comíamos sardinas? Porque la sardina la producían los pescadores artesanales y no dependía de las transnacionales ni de los monopolios internos. Un pueblo que combinaba su sardinita con yuca, okumo, ñame, batata, mango. Afortunadamente, aquí se da un mango buenísimo. Ahora el mango está listo para exportarlo a China, a Turquía. Pasó parecido, monedero, manu, compañeros de España que están aquí, parecido, hace 100 años, 90 años, y la República Española, muy parecido. de los procesos históricos. Desde 1931 que se proclamó la República día glorioso para la España bella, para la España patriota, para la España republicana. Si yo fuera español, fuera español republicano, por el calle del medio. una hermosura, una hermosura, la experiencia, pero empezó la conspiración desde el primer día, para desgastarla, hasta que la llevaron a la guerra, hasta que se ganara una fracción fascista, con el apoyo de Hitler, Mussolini, y la batalla que se dio por España, muchas izquierdas de entonces no entendieron que era la batalla decisiva para su momento histórico. si se hubiera ganado la batalla de la República y de la paz, otro gallo hubiera cantado en Europa y quizás se hubiera podido revertir la amenaza de Hitler y de Mussolini porque no hubiera habido victoria de ellos. Pero la victoria de las fuerzas de Franco, del fascismo, de Hitler, que metió toda su fuerza aérea, que metió toda su capacidad militar, que metió todos sus recursos de Mussolini frente a la heroica República Española, significó la carta abierta para el avance de los Panzers y de las tropas de Hitler. casi exacto, el día del triunfo de Franco sobre la República avanzaron los tanques sobre Checolovacia, Polonia, París y Hitler tomó sin resistencia. Los cobardes de entonces, de las izquierdas de entonces, al final fueron también víctimas de los nazis y de los fascistas y sucumbió a la República. Yo he hecho esa comparación. Hoy en Venezuela se está dando una batalla definitiva y yo le pido a los movimientos sociales, políticos, a los movimientos intelectuales, de artistas, creadores del mundo, le pido al mundo entero entender las razones de nuestra lucha y pido el apoyo, el acompañamiento y la solidaridad de todos los movimientos antifascistas, anticolonialistas, antiimperialistas y democráticos del mundo para la batalla que está dando Venezuela por su derecho a la libertad, por su derecho al futuro. Se ha propuesto la creación de un internacional antifascista, anticolonialista, antiimperialista que luche por un nuevo mundo. Aquellos delegados y delegadas de este Congreso Mundial Antifascista que estén de acuerdo con esa propuesta, favor hacerlo con la señal de costumbre. aprobada se crea la internacional antifascista. Aquellos que estén de acuerdo que Caracas, cuna de Bolívar, capital de Venezuela, sea la sede de esa internacional antifascista, haciéndolo con la señal de costumbre, aprobado y desde Caracas empezará a funcionar el comité coordinador de esta internacional fascista. Y esto es todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Tienes ideas, tenés proyectos, pero, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos. Trabajadores de la Trabajadores Trabajadores Gracias.